La fama ya no es un signo de distinción. Este hombre, Antonio Banderas. Muchas gracias, Antonio, por tu felicidad. Antonio Banderas, ¿cuál es la diferencia de la ceremonia de los Goya con la ceremonia de los Oscar? Oscar. Hombre, la ceremonia de los Oscar es una ceremonia autóctona creada por ellos y no imitada, simplemente lleva siendo así desde hace muchísimos años y no exactamente así, también se ha transformado durante todos estos años. Yo creo que, de alguna forma también lo dijo Mercedes San Pietro el otro día, todavía somos un adolescente, casi, tenemos 20 años de historia como ceremonia y quizás todavía no hayamos encontrado la horma del zapato que necesitamos. Yo me parece que nosotros, nuestra profesión y los profesionales somos mejores que nuestra ceremonia, sinceramente lo pienso. Yo creo que deberíamos de querernos un poquito más enfrente de la gente, porque si no nos queremos nosotros al principio nadie nos va a creer, ¿no? Y ahí yo creo que debería montarse no tanto en función al humor, que está muy bien y que han recibido siempre, debería montarse mucho más en respetarse a uno mismo, en realmente decirle a la gente cuáles son nuestras cosas, nuestras virtudes. Sería celebrar una buena fiesta realmente enfrente de la gente y de darnos nosotros mismos nuestros reconocimientos. En los Oscars cuando alguien se levanta del público hay extras para cubrir el espacio, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Eso sí está todo absolutamente programado, absolutamente programado. Yo me levanto a presentar un premio o me levanto porque quiero ir al baño o tomarme una copa y alguien que se padece a mí viene y se sienta en mi sitio. Sí, el teatro siempre está lleno. Hay un montón de extras contratados que van vestidos de noche ya, los chicos con sus smoky, las chicas con sus trajes largos, y siempre el teatro tiene que estar lleno, siempre. Además, hay mucho entusiasmo durante toda la ceremonia, que es algo que yo aquí echo de menos. A veces una cierta frialdad en el público que asiste a los Goyas, ¿no? Allí no, continuamente hay, aunque entreguen un premio de corto de animación, la gente se entusiasma, como si hubiera metido un gol el Ronaldinho. Ajá, ajá. ¿Y luego cuando se van a recoger el premio no hay que caminar tres kilómetros? No. Aquí yo creo que deberían de colocar quizás los nominados un poquito más cerca, porque resulta también muy frío ver a la gente llegar a un escenario donde ya no hay aplausos. Ni música. Ni música. Sí, hay cosas que hay que corregir, lógicamente, pero eso lo sabemos todos los que pertenecemos a la academia. Nosotros mismos nos criticamos a nosotros mismos, lo mismo que los periódicos lo han hecho hace un par de días, ¿no? Ajá. Pero bueno, ahí estamos. Es verdad que usted es miembro de la academia. De las dos. De las dos academias. De las dos academias, sí, sí. Y en estos días tiene que votar. Sí, sí. Yo ya voté primero para las nominaciones y ahora votaremos para ya los premios. Y le han mandado desde los Estados Unidos un aparato para que vea las películas y vote. Sí, sí. Es que ya se ha convertido. El tema de la piratería está tan serio que ya nos van a mandar un policía a casa con la película para que la veamos y se la lleve. No, pero lo que te mandan ya es un código. Cada miembro de la academia ahora de los Estados Unidos tiene un código, ¿verdad? Y entonces te mandan un aparato de un vídeo con el código tuyo y tus películas y solamente puedas verlas ahí. Entonces yo estaba aquí en España y me lo han mandado hasta aquí. Lo tengo ahí en Marbella y me vengo a las películas ahí. Si me lo llevo a otro vídeo de la casa no las puedo ver. Ajá. Sí, sí. Yo creo que es una buena medida. De alguna forma es una buena medida porque efectivamente se produce mucha piratería. Y uno en el top pantalla puede comprar películas que todavía no se han estrenado en España. Ahora que recuerdo la ceremonia de presentación de las películas, de los candidatos a la mejor película de los Oscars, esa ceremonia ha durado cuatro minutos. Aproximadamente, sí. Los Goya duraron cuatro horas. Sí. Yo entré en los Goya con la migdalitis y salí sano. Te lo juro, se me quitó el dolor de la garganta al final, a fin del tiempo que pasamos allí. Así. Estabas contemplando los Oscars. Eso se comentaba mucho, muy serio. Estabas serio, como debe ser. Yo es que no tenía... Yo iba a entregar un premio que es mejor película y como una señal de respeto también a los propios nominados no me parecía bonito entrar allí haciendo ningún chiste tonto que a lo mejor no le iba a hacer gracia a nadie. ¿Por qué? Yo entré pues haciendo un comentario que además era real y personal de no haber asistido a la gala de los Goya por muchísimos años, de haberla visto en la televisión española internacional. Y bueno, creo que dejé ver que casi un poquito de emoción el poder estar viendo sobre todo a mis compañeros, compañeros con los que compartí muchas cosas en otros momentos de mi vida. Y de haberlos visto y de haber saludado y de recordar viejos momentos. Fue un momento para mí muy bonito. Cuando te invitó Clinton a la Casa Blanca, ¿qué fuiste? ¿En taxi? En taxi, tío. En taxi. ¿No te recogió nadie? Nadie, no. El taxista flipaba por un tubo. Se creía que estábamos flipando mi mujer y yo también. ¿Y cómo es eso? ¿Llegas con Melanie a la Casa Blanca? ¿Cómo es la historia? Fue una visita extraña porque nosotros estábamos invitados a una cena oficial que le ofrecían a, me parece que era el presidente de Irlanda. Pero sucedieron algunos acontecimientos en Israel, el comienzo de la segunda entifada, ¿no? Y fue cuando Ariel Sargón, todavía no era presidente, pero se fue a la esplana de las mezquitas con 100 guardaespaldas y montó un lío que terminó. Bueno, eso ya no ha terminado, en definitiva. Bueno, pero entonces se suspendió esa cena y recibimos una llamada a la Casa Blanca de si podíamos ir a cenar más en privado y tal. Y yo encantado, claro, imagínate, ¿no? Entonces nos fuimos para allá en taxi, llegamos y ocurrió una cosa extraña, ¿no? Que dice mucho sobre el poder y me dio un poquito de miedo, he de reconocerlo, ¿no? Pero llegamos a la Casa Blanca y nos subieron a una parte de arriba donde hay un departamento que es una casa muy normal, ¿no? Y estaba el presidente viendo la televisión, estaba viendo la CNN y había un par de ayudas que tenía él allí con él. Y bueno, nos hizo un gesto, ¿no? Diciendo un momentito que querría escuchar alguna información o lo que fuera, ¿no? Y bueno, nos pusimos a ver la tela allí con él y Emis, que son muy inoportunos, pues se me ocurrió hacer una pregunta indiscreta, ¿no? Y le pregunté, señor presidente, ¿cuál es el papel que juega Ariel Sarón en esta crisis y tal? Y entonces los dos ayudas se hicieron plak y se quedaron mirándome así como raro y tal. Y él se levantó y me agarró así del cuello, vamos a cenar, vamos a cenar. Y rompió un poco la conversación ahí, cenamos, hablamos de política, hablamos de cine, de muchas cosas, ¿no? Y cuando terminamos, él me dice, hay algunas cosas aquí en la Casa Blanca españolas, hay algunos cuadros, estatuas, historias, me gustaría enseñártelas y tal. Y entonces empezamos a andar por allí y Melanie se quedó detrás con Chelsea, Hillary no estaba esa noche ahí. Y en un momento determinado me agarró y me metió en un cuarto y me dice, la respuesta es de que ese hombre es responsable de la situación actual de Israel y de los acontecimientos últimos. ¿Responde eso a tu pregunta? Y le dije que sí, ¿no? Pero me causó muchísima impresión, no tanto la respuesta, que casi me la esperaba, me causó impresión el por qué no pudo responderme delante de dos ayudantes. Un hombre que estaba en su casa, una casa que se le ha dado a él por el pueblo que lo ha votado. Y la falta de libertad de un hombre que se considera podría ser, digamos, el personaje político más importante del mundo que no pueda tener esa libertad en su propia casa. Me dio un poquito de desazón, he de reconocerlo. Cuanto más arriba se está, menos se puede decir, ¿no? ¿Te pasa a ti también eso? Bueno, hay que tener cuidado con las cosas que expresa uno. Por ejemplo, lo que te acabo de contar a lo mejor me trae algún problema. No, pero hay que tener un cierto cuidado porque yo creo que se trata de tener una conciencia pública, de alguna manera, ¿no? Y de saber que los comentarios que haces repercuten. Entonces, bueno, trato de cuidarme y al mismo tiempo no trato de engañar a nadie. Sí, es un equilibrio entre esas dos cosas. No me gusta tampoco mucho la hipocresía o el generar personajes que no soy yo y que dicen una cosa aquí y que dicen otra cuando están fuera del platón. ¿Quién iba a imaginar ver en las pantallas a dos cowboy mariquitas, verdad? Fíjate. Jante. No, pero está muy bien, hombre. Estaba estupendo. Está. Pero... Hacía falta, ¿no? Sí, sí, sí. Ha llegado tarde, ¿no? Bueno, pero nunca es tarde si la dicha es buena. No, yo creo que sí, que está bien, ¿no? ¿En Estados Unidos hay bodas homosexuales como aquí? En Massachusetts. ¿En Massachusetts solo? Solamente en Massachusetts. Ah, ah, ah. Sí. Si allí te pide alguien que te vayas a Massachusetts, te tienes que mojear un poquito. El que quieres tú de mí. ¿No eres tú demasiado de izquierdas para vivir en América? Eso me dicen algunas veces, pero es que América no es una América. Américas son Américas. Hay muchas Américas, ¿no? Y yo creo que en algún momento incluso te lo he comentado que es América, ¿no? Si nos lo planteamos, es George Bush o es Bob Dylan, es Martin Luther King o es McCarthy, es Marilyn Monroe o Charles Manson. ¿Y qué es España? ¿Es España Picasso o es España el terrorismo o la Inquisición? ¿Qué es lo que somos? Yo creo que todos tenemos cosas que ocultar y todos tenemos cosas de las que sentirnos orgullosos, ¿no? Y América además es un país muy grande, ¿no? Y lo que ocurre en Orléans no tiene nada que ver con lo que ocurre en Ohio. Hay muchas culturas dentro de la propia cultura norteamericana. No es una cultura heterogénea, ¿no? Totalmente. ¿Qué tienes de héroe y qué tienes de villano? Joder. De héroe no lo sé. Ya me gustaría a mí de ser como el zorro, ¿no? Y salvar vidas y cosas así, pero no me reconozco en él. Y de villano, pues eso ya están ahí los enemigos que se encargarán de decirlo. Yo no voy tampoco a poner ahora a autocriticarme y algo así. ¿En la vida ganan los malos? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que pueden ganar eventualmente, pero yo creo que al final las cosas salen. Las cosas salen y la gente reconoce finalmente quiénes son los malos. Yo de todas formas no creo mucho en los buenos y en los malos. No creo ni siquiera en las películas. Yo creo en los seres humanos. Y los seres humanos tienen cosas buenas y cosas malas. Eso parece un topicazo y lo es probablemente, pero no por ser tópico deja de ser verdad. ¿Tú cómo vives la envidia? Hombre, yo creo que la envidia en realidad le hace muchísimo más daño al envidioso que al envidiado. Por lo tanto, el envidioso ya tiene su propio castigo con el mismo. Sufre. Claro. ¿Tú qué envidias? Ah, me envidio al pianista que estaba ahí antes. Me gustaría saber tocar el piano como él y me gustaría tener la voz de pasión. Hombre, es masculino, pero sí. Sí, pero es una envidia sana. No es envidia, es admiración. ¿Hay mucha diferencia entre hacer una película en los Estados Unidos y en España? Sí, hay una diferencia fundamental que es la económica. En los Estados Unidos la economía es más grande. Yo estoy haciendo ahora la película que estoy haciendo por un poquito menos de la mitad del dinero con que conté para hacer Crazy in Alabama. Pero también los precios son más altos allí y estamos casi igualados. Yo creo que estoy haciendo una película mejor que Crazy in Alabama, pero es lo que tengo que pensar ahora. Estoy obligado a pensar. ¿Cuándo surge? ¿Por qué te vienes a España a dirigir esa película? Primero yo quería retornar a mi tierra. Y cuando digo a mi tierra, no solamente ya al cine español, sino quería hacer una película desde Málaga. Y esta película no solamente me permite volver a Málaga, sino que me permite volver también justo al momento en el que yo me fui. En el año 78, yo me fui en el 80. Bueno, estábamos ahí, ¿no? Yo tuve que recorrer también mi camino de los ingleses para alargarme y ahora me he venido para recorrerlo al revés y volver a los 20 años. Y es una introspección muy personal, aunque lo esté haciendo a través de una novela de un amigo, que es Antonio Soler, que escribió una novela preciosa, que se llevó el premio a Nadal y que ha escrito un guión maravilloso. ¿Cómo fue el último verano de tu adolescencia? Fue un verano de mucho trabajo en el Teatro Romano de Málaga y de toma de decisiones. Yo tomé la decisión de irme a Madrid, como he hecho todas las cosas en mi vida, a muchísima velocidad, probablemente después de haber rumiado sin yo saberlo de forma inconsciente lo que quería hacer. Y de repente decir, me voy. Y en 10 días estaba en Madrid. Y yo fui absolutamente consciente en la tarde aquella del 3 de agosto del 80, en que yo salí de Málaga en un tren Costa del Sol que había de Málaga a Madrid, perfectamente consciente. En el momento, yo estaba en la ventana y estaban ahí abajo mis amigos y mi familia, me llevaba 15.000 pesetas en unos bolsillos que había cosido mi madre para que no me robaran dentro de los pantalones y algunos paquetes de tabaco que me trajeron algunos amigos y me acuerdo del momento en el que el tren echó a andar, que hizo clonk, con un silencio y yo supe en ese momento de que yo ya era otro yo y de que aquello se había acabado y de que yo ya volvería a Málaga de otra manera. Y aquí estoy 30 años después, no casi. ¿Qué clase de adolescente eras tú? Muy fantástico, muy fantasioso, con muchísimas ganas de vivir, de conocer las cosas. Curiosísimo, curiosísimo. ¿Qué problemas te atormentaban? El hecho de no poder formar parte quizás de algo que yo amaba mucho como era esta profesión. En aquellos momentos eso me martirizaba, decía, yo tengo, yo no, es porque no pertenezco, ¿no? Mi familia no está cercana a esta profesión, incluso en mi tierra no se vivía el teatro, ahora se vive más, o el cine, olvídate, ¿no? Y yo, ¿cómo voy a hacer esto? Me he vuelto loco. Era una, una, me habré vuelto loco o no era la disyuntiva allí, ¿no? ¿Y cómo vivías el despertar de la sexualidad? A tope. ¿Así? A tope, a tope. Te tocabas, te tocabas. Me sigo tocando Jesús. Yo ya voy, yo ya, yo ya voy, yo voy de Príncipe Azul a Viejo Verde. Claro, claro. Soñabas mucho de muchacho. Sí, sí. No, pero Madrid fue, total, Madrid, la llegada a Madrid fue alucinante también, ¿no? Porque de repente empecé a trabajar, tenía un dinerito en el bolsillo, tenía 20 años, 21. La noche de Madrid se disparaba con la llegada de la movida y el rechazo a todo lo que formaba parte de ese mundo anterior, de la época de Franco y la gente se despipó y yo también. Pero la vida te ha dado mucho más de lo que te atreviste a soñar, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Claro. Sin duda. Si la situación actual mía me la hubieran contado en aquella época, pues nada, la sala 21 del psiquiátrico de Málaga. Y soñabas que te llegarías a casar con una estrella de Hollywood y que además tú ibas a ser estrella también. Qué va, qué va, qué va. Yo me acuerdo cuando fuimos a los Oscars que me bajé del coche con Pedrito Almodóvar y vi a una rubia que estaba estupenda, ¿no? Un traje de perlas, me acuerdo, así como de color crema. Y le digo, qué rica esa chica. Y me dice, Pedro, esa es Melanie Griffith, está en una película, está nominada esta noche para un Oscar, por una película que se llama Armas de Mujer. Y digo, ah, sí, pero, ah, claro, claro. Y ahí ya la centré, ¿no? Y seis años después estaba casado con ella, es muy fuerte y da mucho vértigo, pero así son las cosas. La familia de Melanie es una familia de las grandes familias, ¿no? Sí, de Royalty, que le llaman. De Royalty. Sí, sí, Tippi. Tippi es la actriz de... Por su padre, por su madre, por... Sí, el padre fue Héctor, aunque después lo abandonó, y la madre sí, fue actriz, es actriz todavía, mi suegra, e hizo dos películas con Hitchcock. Extraordinarias. Y después trabajó con Chaplin también, la condesa de Hong Kong. No hace mucho pusieron una de sus películas aquí, ¿no? Marley la ladrona. Marley la ladrona, con Sean Connery, un Sean Connery muy jovencito. Sí, sí, fantástico. Sí, sí, sí. Entonces fue muy divertido, la primera vez que vinieron a España, en la familia de mi mujer, fue increíble. Porque no nos entendíamos. Ellos no hablaban español y mi familia aquí no hablaba inglés. Y allí estaba yo todo el día traduciéndoles a uno y a otro. Mi padre se creía que hablando muy fuerte y muy despacio que lo entendían. Y le pegaba unos gritos, tío. Los tenía todo el día con los pelos para arriba. Y después se lo olvidaba y le gritaba a mi madre. ¡Has puesto los garbanzos para mañana! Y mi madre le decía, le decía, ¿qué soy yo, Pepe? ¿Qué soy yo? Entonces... Aquello fue una comedia, pero auténtica, vamos. Ya se entiende, ya me daría aprendido español igual. Alguna estrella me ha comentado que le da miedo volver a España por la furia de los paparazzis. Bueno, sí. Pero, bueno, al principio fue muy duro, ¿no? Los dos primeros años de mi relación con Melanie fueron muy duros. Muy duros. Muy duros. A mí me han llenado el jardín de botellas de Coca-Cola rotas, por ejemplo, ¿no? Y me he enterado de ello porque entre ellos también estaban peleados. Y uno me ha dicho, mira, ten cuidado que este ha hecho esto. Y han roto las botellas, las tiran para que se corten los niños o nos cortemos nosotros. Como el hospital está enfrente, pues tienen una historia que contar y les dan pasta. Los teléfonos los he tenido pinchados y cosas así, muchas, ¿no? Pero ya es que no me quiero ni meter en eso. No quiero personalizar todo el tema ese. Me duele más a otros niveles. Y no ya el tema de los paparazzis, porque los paparazzis en definitiva son el último eslabón de una cadena. Y son chavales que se están buscando las papas como pueden, ¿no? Y lo hacen así, pero no son los responsables de que ese tipo de situaciones se produzcan. Por eso te digo, no me gustaría personalizar, me gustaría ser un poquito más grande en ese sentido y decir que hay determinados programas que están haciendo un daño tremendo a toda la sociedad española. Porque se preconizan la falta del respeto, absoluto, y todos vamos en el mismo tarro. Los que hayan vendido y los que no hayamos vendido reportajes, da igual. Desde el Rey hasta... Y se convierten, ha habido momentos en que algunos de estos programas son una casa de putas, pero es que hay que decirlo así. Las echan por ahí, a ir a por los toreros, a por los futbolistas, a por los cantantes, y después las traen y las dejan ahí que cuenten todas esas historias, pero las pagan y las vuelven a tirar a la calle. Y eso es así, y eso le hace daño a un país. Porque la gente joven que ve eso en la televisión se cree que la vida es así. Y la vida no es así. La vida no es así. Y no basta con ser amable, ¿verdad? No, no, no. Ser amable, hay mucha gente que es muy amable y le siguen dando guantazo a los pobres. No basta. Melanie un día se desesperó, ¿no? Sí, sí. Con lo que aguanta ella, ¿no? Sí, sí. Hace poco se desesperó, muy graciosa, estuvo muy graciosa. Sí, ¿cómo fue eso? Les decía, porque ugly, la palabra ugly, que es feo, se usa en los Estados Unidos también para definir a una persona, ¿no? Que se porta mal contigo, ¿no? You are very ugly with me. Y entonces les gritaba a los paparazzi, ¡Soy muy feo! ¡Tú feo, feo conmigo, muy feo! Tú feo conmigo. Y estaban los paparazzi haciendo fotos y descojonados. Pero les gritaba que eran muy feos, que eran muy feos. ¡Eran muy feos! Eran muy feos, eran muy feos. Yo me cojoné cuando lo vi. Sí, sí. Ahí, dale caña, dale caña. ¿Tú te sientes aquí más libre que allí? En determinadas cosas sí y en otras no. Yo hago una vida diaria. En los Estados Unidos es muchísimo más natural de la que hago en España. Eso tengo que reconocerlo también. Yo voy a recoger a mis hijos al colegio, me voy al mercado, me voy a comprar discos. Yo hago una vida muy de mañana. Melan y yo somos personas muy de casa. No tenemos una vida pública muy fuerte en cuanto a salidas y cenas y discotecas y tal. Nuestra vida diaria se desarrolla en casa, con nuestros hijos. Y salimos cuando tenemos que ir a unos Oscars, unos Golden Globes o ceremonias, donde ya tienen unos ciertos compromisos no profesionales para acudir y tal. Pero después llevamos una vida muy... Pasa que sales un día y esa foto recorre el mundo. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay fotos que recorren el mundo. El otro día me salía en la portada de... Cuando estuve haciendo promoción para El Zorro, estaba con mi publicista, que es una mujer muy bella, en Londres cenando en una mesa de 40. Y hubo un momento que le estaba diciendo yo algo a ella al oído. Y cortaron la foto y ¿quién es esa rubia? Y era mi jefa de prensa. Y sales en la portada y tal. Lo que pasa es que como Menaní, esta es la jefa de prensa de Menaní también, esta chica está casada, esa amiga nuestra desde muchos años, pues no le haces caso. Pero yo salgo muchas veces por cosas que no tienen sentido, ¿no? Pero bueno. La verdad es que Jesús, te lo juro que ya le hago muy poquito caso. Muy poquito caso. Sí, se puede uno llegar a acostumbrar a cualquier cosa. Lo que pasa es que decir esto es muy peligroso, porque puede haber alguna tentación por ahí de decir, vamos a hacer algo que le haga caso. Vamos a ponerlo, vamos a sacudirlo un poquito, ¿no? Lo de las grandes fiestas de Hollywood, eso ya tampoco es así, ¿no? ¿Alguna he pillado? ¿Ah, sí? ¿Alguna he pillado? Bueno, hay un amigo mío por aquí, Antonio Meliveo, que pilló una conmigo. Ah, sí, Antonio. Sí, sí, Antonio. La primera vez que él fue a Los Ángeles, nos invitó a un señor que se llamaba Marvin Davis a una gran fiesta de estas, una fiesta muy cercana a las Navidades. Y te cuento así, corto, lo que pasó, ¿no? Nosotros llegamos allí y de repente había un coro de Christmas, de Navidad, pero todos vestidos perfectos, o sea, perfectos, con las chisteritas de mediados del siglo XIX, muy bonito. Ibas entrando en la casa y eran todos soldaditos de plomos, pero eran actores, ¿sabes? Que te iban saludando cuando ibas pasando. Entrábamos en un salón enorme con una escalera y había una orquesta sinfónica tocando Gershwin en la orquesta, o sea, en la casa. Pero es que seguías andando por la casa, y aquí está el punto, ¿eh? Y seguía andando y estaba nevando dentro de la casa y había una pista de hielo dentro de la casa y la gente iba en vestidas de época, pues haciendo, pues eso, haciendo skating y tal, ¿no? Sí, sí, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Parecía un museo de cera aquello. Estaba Frank Sinatra, Gregory Peck, Billy Wilder. Ahora era fuerte también lo que hacía aquel actor, que no me acuerdo. Aquel que tocaba el piano con su órgano personal. ¡Joder! Sí, Rolf Linn. ¿Eso hacía Rolf Linn? Sí, señor. Pues le sonaría de puta madre. Se lo... Lo leía Truman Capote, precisamente. Como era la pieza. ¡Capún, capún, capún! Pues ya ves, aquí ya nosotros, ahora aquí, mucho agua mineral. Agua mineral. Verdura. ¿Y eso por qué? ¿Porque nos estamos haciendo viejos o por qué? No sé. Música, zen. Pero tú ni tú ni yo vamos a tocar el piano con la pirula. A eso nos vamos a llegar. Cuando te llaman latilover, tú siempre dices, bueno, latino soy amante solo de mi mujer. Eso es. Eso es así. Eso es así. Eso es. No puede ser de otra manera. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pero claro, es difícil no caer cuando se está rodeado de tantas mujeres bellas, ¿verdad? Hay, sí, la verdad es que hay, uno se enfrenta a esas situaciones muchas veces, sí. Eso es. Yo he trabajado con mujeres muy bellas. Muy bellas. Angelina Jolie, Rebeca Stamos. Bueno, Madonna no es tan bella, pero es muy interesante. Es para enamorarse de todas, ¿verdad? Sí. 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 Claro, claro, pero hay otras cosas que se ganan con el tiempo que no te los da ese. Uno va buscando ahí personas que, yo supongo que habré sido así en algún momento de mi vida, que viven en situaciones, tienen que vivir en situación orgásmica continuamente, ¿no? Y no es así. Hay otras cosas, yo llevo ya 11 años de relación con mi mujer, que no las ganas a no ser que lleves esos 11 años. Desde luego. No llegan, no llegan, no llegan de la otra manera. Lo que pasa es que uno va buscando ese rush del principio. Porque además por eso se ha pasado. Claro. Se ha pasado por crisis, se han pasado por... Esta vida sin vivir un amor profundo... Pues no. Es no pasar por la vida, ¿no? Pues base que no. Después de lo vivido, de la intensidad de estos años, ¿has llegado a alguna conclusión? No, todavía no he llegado a conclusiones. Todavía no. Sigo en el camino de los ingleses. Sigo en el camino de los ingleses. Gracias por tu generosidad. Ah, a ti. Es difícil conseguir una entrevista contigo, pero cuando se consigue, das todas las facilidades. Muchas gracias, hombre. Y eso es importante. Muchas gracias, Jesús. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Chao. Aplausos.